Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos los seguidores de la tienda de Mimiluna. ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron en el día de hoy? Bueno, amanecieron, pero ya son las diez y media de la mañana y nosotros comenzamos a trabajar hace ratico. Bueno, es que la idea es eso, que nos alcance el tiempo para hacer todas las cosas. En el día de hoy estamos haciendo diferentes tipos de tarjetas. Estamos haciendo unas tarjetas para unas bodas, estamos haciendo unas tarjetas para 15 años, por ahí estamos haciendo unas tarjetas para un bautizo. Pásame esas tarjetas, Iraida, para mostrarles a ellas algunas de las tarjetas que tenemos acá. Ok, estas tarjetas son para un bautizo. Y yo tengo, aquí está, mírenlas, qué lindas son para el bautizo de una niña de María Antonia. Y fíjense acá lo importante que es cuando nosotros trabajamos con todas las herramientas de scrap. A mí me encanta este tipo de trabajo porque me permite como que unir todas las cosas que nosotros tenemos y que vamos comprando como buenas manualistas que son. He tenido muchísimas personas acá en la tienda que vienen y me dicen, mimi, yo quiero hacer un curso, quiero hacer un curso de tarjetería. Y yo les, lo primero que les pregunto, ¿tienen máquina Big Shot, tienen máquina Cameo, tienen troqueles? Y las amigas, bueno, muchas, muchísimas me dicen, sí, mimi, tengo eso. Le digo yo, de verdad que es muy importante para nosotros hacer, tener todas estas herramientas para poder lograr trabajos diferentes. Fíjate lo siguiente, aquí está esta tarjeta, ok, mira, aquí esta parte yo la trabajé con texturizado. Y, por supuesto, para hacer el texturizado lo hago con la máquina Big Shot. Les voy a mostrar, no la máquina porque no sé ni dónde la tengo, pero les voy a mostrar los folders para nosotros poder hacer esos proyectos. Los folders son los texturizadores que nos permiten realizar todo tipo de proyectos. Miren acá, aquí tengo un folder, este es de punticos, este lo pide muchísimo para hacer todo tipo de tarjetería. A mí me encanta, ok, porque este folder yo lo coloco, coloco la cartulina y logro hacer el texturizado que yo necesito. Claro, este es de puntos, ustedes dirán, eso no tiene nada que ver. Bueno, este es de puntos y este es de rosita, pero todas las cosas que yo necesito la puedo hacer con los folders. Este folder, aquí lo pueden ver, este folder yo lo uso muchísimo para las tarjetas que tienen que ver con Frozen. Fíjate lo siguiente, yo estoy haciendo unas invitaciones para una fiesta de Frozen y el sobre lo estamos texturizando todo con el folder de copitos de nieve, ok, o sea, todo que me es más o menos relacionado. Ahora voy a buscar porque me están ayudando a hacer todo lo que son los folders y los sobres y van a ver cómo queda de bello. Ok, aquí está, aquí tengo otra tarjeta de las que nosotros vendemos. Esta tarjeta es una tarjeta súper delicada para trabajarla, o sea, esta tarjeta no está trabajada con la máquina Big Shot, estas son tarjetas importadas que tenemos en la tienda de Mimi Luna. ¿Por qué no se trabaja con la máquina ni Big Shot ni Cameo? Porque resulta que la Cameo, ella me abre los huequitos. Este, hola Coromoto. Hola Mimi, ¿cómo estás? Ah, chévere, ya llegaste tempranito a trabajar. Sí, ya, nos vamos a poner a producir mucho, mucho, mucho. Ok, y hacer todas las tarjetas que tenemos de pedido. Todas las cosas hermosas que hay. Ok, perfecto. Bueno, entonces, aquí, volviendo a los folders, mira este folder que te da este texturizado que es como si fuera este madera, ok, imitación, nudito de madera, verdad que está bellísimo, a mí también me encantó. Este, míralo, ok, que también es bello. Para las amigas que viven en otras zonas lejanas, que no están aquí en Bogotá, porque en Bogotá pues nosotros tenemos muchísima gente que nos viene a visitar, pero las amigas que viven en otras zonas lejos de Bogotá, nosotros podemos hacerles envíos a cualquier parte. Ustedes me llaman al celular, al 312-344-3341, 312-344-3341. Si quieren, porque bueno, tenemos ahorita unas cuantas chicas que se están conectando, me pueden preguntar lo que quieran, si necesitan algún tipo de cortador en especial, si necesitan cualquier máquina. Las máquinas Big Shot me vuelven a llegar en un mes porque se ha agotado. Bueno, fíjense, aquí tengo, este es uno para hacer esquinitas, verdad, que es bellísimo para las tarjetas. Estos troqueles, o estos, perdón, estos punch solamente me sirven para tarjetería. Estos punch no me sirven para cortar en tela o para foamy. No, señor, solamente para tarjetería. Mira este. Hay uno que ayer lo conseguí porque pensé que se me había agotado, a ver, ¿dónde se colocó? Este, y es para, mira, mira, tú no lo has visto. ¿Cuál? Eh, un troquel que yo, creo que está acá, acá. Ok. Aquí lo tengo. Este troquel, miren el tamaño de la flor. Ok, me encanta porque esto es de la línea de la fiscal. Ok, y él me corta corcho, me corta aluminio, me corta cartulina, me corta cartulina un poquito más gruesa y me encantan. Normalmente eso, los troqueles que nosotros tenemos no sirven para eso, pero fíjate, aquí está el pedazo de corcho, el foamy, ok, aluminio, todo eso lo podemos cortar con este troquel de la marca fiscal. Ok, aquí tengo también otro troquel que buscan muchísimo mis amigas, el troquel de corona. Ok, más o menos tiene como, como 3 centímetros, pero me sirve muchísimo. Yo lo he utilizado para todo lo que es los trabajos de corona. ¿Con la moto por ahí no había un sobre texturizado? ¿De copitos de nieve? Sí. A ver, sí. Bueno, me lo van a buscar para que vean cómo queda el folder de, el folder no, abajo está lo arriba. Sí. Ok, van a buscarlo a la otra tienda. Ya saben que la tienda de Mimiluna tiene este sucursal, miren este troquel precioso, ok, bellísimo para todos nuestros trabajos. Este, la tienda de Mimiluna tiene una sucursal, dos sucursales, tenemos uno. Ay, miren acá cómo queda. Ok, ya me lo estaban trayendo. Este es el sobre que se está realizando para colocar las tarjetas de, ¿de qué? De invitación, de copito de nieve. Miren cómo va quedando, ok. Por eso es lo lindo cuando nosotros hacemos un trabajo y lo texturizamos con nuestro folder. Entonces, lo que ustedes necesiten, los invitamos a visitar nuestra tienda aquí en la calle 53 con 16. También quería comentarles que tenemos unos cursos programados. Ya comenzamos con los seminarios. Fíjense en mi, en mi Instagram y en mi Facebook. Hoy publiqué, vamos a tener cursos de decoupage, este, desde 15 mil pesos. El curso de decoupage sencillo, pequeño, básico. ¿Quién no tiene 15 mil pesos hoy en día? Y también vamos a tener curso de flores gigantes. Aquí las tengo, ok. El curso de las flores gigantes está en este momento para 80 mil pesos. Uy, se me tapó la cara. Aquí está. Ok, para 80 mil pesos. El curso te incluye todo el material. Vas a reservar el cupo. Hoy mismo nos llaman al 312-344-3341. 312-344-3341. El curso de flores gigantes lo tengo el próximo martes. Este sábado tenemos decoupage desde 15 mil pesos. 15 mil pesos vas a hacer una cajita pequeña. Aprende la técnica. Si quieres hacer un decoupage más avanzado, tenemos también un kit de 30 mil y un kit de 50 mil que es para hacer el arte 3D. Todo eso en la tienda de Mimiluna. Anoten el teléfono para que llamen ahora. Es el 510-3496. Por lo menos, ¿qué estás haciendo? Unos cintos para unas tarjetas. Ok, sí. Vamos a mostrarles. Porque son unas tarjetas de boda. A ver. Ella viene así. Ok, miren. Aquí está. Hola, Yura. ¿Cómo estás? Hola, señora Mimiluna. Se ven hermosas. ¿Ves? Todavía falta. Porque el texto tiene un mapa acá. Aquí tiene todo el texto. Aquí va el fajín o fajón, como ustedes lo quieran llamar. Lleva otra tarjetita. Y bueno, son tarjetas que nuestra clientela nos pone a correr. Entonces, tenemos la entrega de estas tarjetas que todavía le falta mucho. La entrega de estas tarjetas que son para unas invitaciones de 16 años. Tenemos la entrega de estas tarjetas que son para una boda. Tenemos también todo eso para esta semana. Estas tarjetas que son para un bautizo. Esto lleva centros de mesa, lleva flores, lleva de todas las cosas que hacemos en la tienda de Mimiluna. Bueno, mis amigos, y aquí tengo unas tijeras excelentes. Miren acá. Ok. Estas tijeras te cortan por esta forma. Cuestan solamente 13 mil pesitos. Ok. Y aquí tenemos, yo creo que este es el mismo modelo. Sí. El mismo modelo de las tijeras. Y ayer también les estaba mostrando la tijera que me corta, Iraida. La tijera que me quedaba una que yo la mostré ayer. Miren. Ok. Miren esta tijera. Ok. Con esta tijera es que nosotros hacemos esta parte. Más que todo para las chicas que trabajan con flores gigantes de papel. Bueno, Iraida o Yura, las chicas que trabajan conmigo, ellas, ustedes la ven en un momentico. Viene el cliente en la mañana y dice, entre una hora vengo a buscar la flora y casi se la tienen lista. Por supuesto, porque ya han cortado los pétalos y lo único que van a hacer es cortar en un momentico los centros de la flora. Entonces recuerden, estas tijeras, mírenlas. ¿Qué tal les parece? Ok. Estas tijeras son para hacer flequitos, especial para nosotras las manualizas. También hay una tijera ergonómica que no sé ni dónde estás. Todo se me desaparece en esta tienda. Ok. La tienda, la chiquita. No, la grande. La grande. ¿Se acabó? La de la fiscal. ¿Cómo que se acabó? ¿Esto? No, esa era. No sé, se desapareció, se acabó, se la llevaron, la compraron. Bueno, todo esto lo consiguen en la tienda Mimiluna. Trabajan con cinta quilin. Aquí también tenemos cinta quilin en todos los colores, importada. El papel crepe que ustedes están viendo arriba, una belleza para hacer flora. Y recuerden que ya comenzamos con todas las actividades, los cursos que tenemos en la tienda en el Centro Comercial Mundo Arte en la 53, que si viven fuera de Bogotá, se pueden comunicar con nosotros. Y con todo gusto, nosotros les vamos a enviar todo lo que necesiten. Bueno, Yura, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Una canturina y terminar mis sobres azules. Terminar los sobres azules. Y Raida, ¿qué vas a hacer? Sí, las tarjetas de yute. Ya, las tarjetas de yute. ¿Y tú no tienes unas flores para esta semana? Ah, yo creo que se te había olvidado las florecitas que tienen, las flores rosadas. Bueno, aquí todo el mundo tiene trabajo. Y por ahí también está Betty, 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 Betty. Betty, Betty, Betty. Betty, Betty, no quiere que la muestren. Aquí está, Betty, ¿qué vas a hacer? A terminar las tarjetas. Ah, ok. O sea, todo el mundo trabaja. Aquí todo el mundo toma café y no me dan a mí. Aquí vienen a visitar y trabajan. Trabajan y hacemos de todo un poquito. Pero es que esa es la idea, que la tienda de Mimiluna tenga muchísimas cosas para trabajar, que ustedes puedan hacer los pedidos. También me han preguntado muchísimo sobre las decoraciones de fiesta. Entonces, recuerden que nosotros somos los aliados de ustedes. Ustedes ven las cosas, de repente ustedes dicen, ah, tengo la primera reunión de la niña y no tengo tiempo de hacer las flores gigantes. Bueno, ¿a dónde van a llamar? A la tienda de Mimiluna en Bogotá. Ok. Recuerden mi teléfono. El teléfono pico 235-3272. 235-3272. Y el 510-34-96. Reserven el cupo para el curso de decoración de decoupage en madera, que va a ser un maratón que vamos a tener el día sábado desde 15 mil pesos. El kit que ustedes escojan, pueden escoger de 15, de 30, de 50. También tenemos el curso de la máquina cameo. Tengo la próxima semana, ya tengo mucha gente inscrita. Gracias por esos corazoncitos cameos. Y el de las flores gigantes también, que ya tiene fecha y siempre me están preguntando, Mimi, ¿para cuándo el curso de flores gigantes? ¿Verdad que me veo bella? Yo debía salir así, porque aquí en la 53 todo el mundo me reconocería y diría que Mimi la de las flores gigantes. No, pero que de verdad, ya todo el mundo conoce la tienda de Mimi Luna en Bogotá. Un saludo para Tairi Muñoz, a ver, para Ladies Parejo, Ailín, para Angélica, para Aire Lunar, para León, Liloan, Uzcategui 03, Joli Santaella, saludos, William y Penalvi, sorpresa, Rocío Cantor, Dianita 2549, para Sandrita, para Maribel, para Trámites y Citas, para Sorpresas, JC, Maribel, Sandrita. Me dice que, Sandrita me dice que ayer preguntó por WhatsApp, por el strass para su tach, si tengo. Escríbeme ahorita y te mando todas las fotos que tenemos. ¿Cómo cuántos colores hay de strass para su tach? ¿Cómo? ¿Cómo cuántos colores hay de strass para su tach? ¿Como seis? Sí, como siete. No hay como seis, hay como siete. Como siete. Ok, eso lo dice Yura. Ok, aquí un saludo para Ros, para J-Pow, Rosa de Armas, Carmen, Sandrita. No responde las preguntas que me preguntaste, Sandrita. ¿Qué pasa? ¿Viste todo lo que estoy haciendo? Te mostré la tarjeta de acá, la tarjeta de acá, la tarjeta de acá, los sobres de acá, las flores también. Bien, entonces yo sé que ustedes protestan y siempre me preguntan, Mimi, no respondes, pero disculpenme, tenemos mucho trabajo, pero sí respondo, sí respondo. Yo creo que la que se me pasó fue, fuiste tu Sandrita, que se me olvidó, pero ya mismo te vamos a mandar los colores. Para Ivonne Barra, para Afecto para Llevar, para Foam, para Kelly Soto, saludos, 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 los queremos mucho. Para Carmen Castellano, para Moniliscos, para Ángel Evento. Ángel Evento, tú sabías que viene Fabio Rayán a Bogotá. Lo vamos a tener en el mes de marzo y yo sé que muchos de ustedes dicen, yo ya me sé todo. No, con estos brasileños no se sabe todo. Vamos a aprender, pero cosas maravillosas del curso de decoración de fiestas. A ver, ¿quiénes han venido a visitar la tienda Mimi Luna aquí en Bogotá? A ver, de todos estos seguidores que están en este momento conectados, un saludo a Alejandra Santa, a Ivonne Barras, a El Sayudí, a Cecilia, a Tianita. Buen día, ¿vendes el kit de flor grande? ¿Y qué cuesta? Mira, voy a sacar un video para que ustedes lo puedan comprar. Se los mando a través de la nube y les vendo toda la clase y un kit para que puedan hacerlo. ¿Ok? Más que todo para la gente que vive lejos. Para Gaby, saludos, para Creaciones Sonrisa, para Ángel, Evento de Coración. Eso, así es. A ver, Amanía. El número de teléfono, me puedes escribir al 312. Anótenlo. 312-344-3341. 312-344-3341. Ok, se los voy a anotar acá. 312-344-3341. Para que me escriban. Y si están en otro país, me pueden escribir también para al 3, perdón, más 5-7. 312-344-3341. Monilisco, un abrazo, dice yo. ¡Qué bueno! Los troqueles, amiga. ¿Qué necesitas de los troqueles? Yo les puedo mandar fotico. Rosy Cantor también ha visitado mi tienda. Un abrazo. Bueno, me encanta tu tienda. Dice Monilisco. Te he visitado, dice Dianita. Un saludo para todos los seguidores de la tienda de Mimiluna. Que me encanta que me visiten. Que vengan, vean las cosas. Tenemos papeles de cupash que son una belleza. Esténciles, lo que ustedes quieran. Miren, voy a voltear la cámara para que ustedes vean todos los esténciles que vas a conseguir. En la tienda de Mimiluna, en Bogotá, cientos de esténciles. Y en el monasterio tenemos ahorita vellos esténciles que no llegaron. Bueno, mis amigos. Entonces, ahora sí. Va a voltear la cámara para los esténciles. Ah, no, pero ya, 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 ya. Ya me voy a poner a trabajar porque si no van a seguir peleando conmigo. Sandra va a decir, Mimiluna, me mandan la foto de los extras. Ahí está mi teléfono. Ahí se lo dejé como último comentario. Y ya saben, cualquier cosa, estamos en la calle, anoten, calle 53, número 16, 33, local 117. Local 18 y en el centro comercial Monasterio, local 103. Bueno, saludos a todos los que se conectaron en este momento. Los queremos muchísimo. Bueno, hola, bella amiga Carolina Arangel desde Venezuela nos manda muchísimo éxito. Bueno, Carolina, los queremos muchísimo. A toda mi gente de Venezuela saben que los tenemos aquí. Mañana, ¿sabes cuál es la obligación? No, Carolina, yo sé que tú lo vas a hacer. Tu mami, tu familia, todo el mundo. Por una Venezuela mejor. Un beso muy grande. Los queremos muchísimo. Le damos miles de bendiciones para ustedes. Ustedes saben que todos y cada una de las personas que nos sigue son personas importantísimas para nosotros, que les damos todo el amor. Miren lo que les coloqué en el día de hoy en el Instagram, lo importante de hacer manualidades. Son, o sea, nos ayuda para todo. Yo tengo aquí a todas mis puñadas haciendo manualidades conmigo. Y de verdad que la manualidad es una de las cosas más importantes. Lean y, además, dejen su comentario de por qué es importante hacer manualidades. Por eso queremos invitarlos este fin de semana a que se vengan a hacer manualidades con nosotros. Los queremos muchísimo. Y ya saben, pórtense muy bien. Y cualquier cosa, mensajito de texto. Más 5, 7, 3, 12, 3, 4, 4, 33, 41. Y, Sandrita, te prometo que ya mismo te voy a mandar la foto. Chao, los queremos.